El día de hoy Evo Morales se ha reunido con los gremiales del departamento de Ururua. Hoy el sector gremial le dan pues todo el respaldo a Evo Morales. Hoy los gremiales denuncian que la situación económica en Bolivia está mal. Evo Morales mencionó que se equivocó con Lucho Arce. Pensó que como economista mejoraría la situación económica de Bolivia. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Por eso tal vez ahora hemos venido hermano Evo porque nos ha dado una sede, un hospital. Gracias nosotros, gracias a eso, estábamos bien unidos hermanos. Ahora las pititas nos han deshecho todo. Ahora no tenemos ejecutivo, no tenemos nada hermano. Siempre vamos a estar apoyando a ustedes cuando no tengamos ejecutivos. Que nos han traicionado, han sido de las pititas. Ahora no tenemos ejecutivo, ahora también no podemos estar bien tranquilos. Porque nosotros siempre hemos estado con Evo. Hemos ido a la marcha. Yo tengo mis credenciales de los congresos. Puedo traer hermano. Gracias hermano y ahora quisiéramos que nuestra federación también que nos devuelva lo que hemos trabajado con usted hermano. Yo he sido ex ejecutiva con don Marcelino. Es por eso que ahora nos hemos enterado que estaba usted hermano. Hemos venido nosotros ya, así me estoy volviendo vieja. Pero soy del más hermano Evo. Desde la mina yo he sido al cambio, he caminado. Con don Juan Lechín Oquendo nos llevaba. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y hemos cambiado hermano. Pero tal vez no sabemos expresarnos bien, pero nos hacen a un lado. Pero no importa. Estamos con usted hermano Evo. Y siempre vamos a estar hasta morir hermano. Nosotros no somos cualquier pasapaz hermano. Y sigue voy a estar con usted hermano. ¡Que viva nuestro horror hermano! ¡Que viva nuestro compañero Evo! Se encuentra en este momento el presidente nacional de MASIPCT Evo Morales Salma. Se ha reunido con el sector gremial del departamento de Oro. Vamos a continuar escuchando. Vamos a ver en este momento como nuestros hermanos se acercan a él para enseñarle al chico. Gracias por ver el agradecimiento por todas las cuestiones que ha realizado durante la institución. Así se expresa el cariño nuestro hermano Evo Morales Salma. ¿Estás preparando para la noche? ¡Sí, sí, sí! Y vamos a continuar dando más intervenciones en esta importante reunión que se viene desarrollando desde hace años. ¡Poqueté pues! ¡Poqueté! 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 ¡Que viva el hermano Evo! ¡Viva nuestro hermano! ¡Poqueté! 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 ¿Qué es lo que conteste? ¿Está ahora de la tarde? ¡Poqueté! 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 En sí, hermano Evo, muy buenas tardes. Mi persona es del municipio de Salinas de García y Mendoza, del departamento de Oro 1. En sí es verídicamente la situación económica en nuestro país lo que pasa Yo tal vez voy a hablar cuestión del grano de oro Que en sí la quinoa Hemos sido pues mucho Así el precio ha bajado bastante Y en su gestión gracias a usted El grano de oro estaba pues en su precio, en su alto Pero llegando con el presidente de Añez Y el presidente de Lucho Arce Hemos tenido una amplia del anterior Me reuní con Arce también Junto con los comerciantes de quinoa en el municipio de Chaliapata Pero sí ya viene esa falencia Indicando que nuestro producto de quinoa no va a subir Por favor hermano Evo en esa parte Yo se lo pido cariñosadamente que vuelva usted Y también pueda subir nuestro grano de oro Este es el único que yo le puedo pedirle hermano presidente Y también indicarle, invitarle al municipio de Salinas Para que sí podamos hacer una campaña grande en el municipio de Salinas Para el año 2035-30 en el nuevo presidente En principio buenas tardes compañeros Y también buenas tardes hermano Evo Morales Para empezar Hermano Evo, yo soy boliviano Soy orureño, soy de la provincia de San Pedro de Totora Capital de la Tarqueada Alguna vez lo había visto ahí hermano Evo bailando la famosa Tarqueada Y es un gusto, ¿no? Le comentaré a pocos rasgos de mi infancia hermano Evo Al lado de Totora Estoy hablando del año 94 Cuando yo tenía 6, 8 años Era muy lamentable hermano Evo No había camino para empezar No había transporte Ya no había energía eléctrica Desde ahí hasta ahora me he dado cuenta Que si usted vale la pena hermano Evo Porque ha gestionado Ha habido caminos Ha habido electricidad Ya Ahora me da pena mi país A lo menos como orureño le digo Le digo hermano Evo Se va cayendo Subo un día a un minibus hermano Ahí estamos de todo, ¿no? Habemos estudiantes, universitarios Hay gremiales, profesionales Toda la situación ¿Qué dicen? El 100 bolivianos que tenemos No alcanza ya para nada hermano Es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable decirle esto hermano Lo único que yo quiero hermano Evo Que por favor Todo lo que estamos pidiendo como gremiales Nos haga caso Y nosotros Ten fe Que vamos a estar a tu lado Lucha, lucha Día a día vamos a estar hermano Evo Es muy lamentable lo que estamos pasando Lo único El único salvador que lo vemos a usted Es como el futuro presidente de nuestro país Nada más decir hermanos Que viva Evo Morales Que viva Que viva el presidente de 2025-2030 Que viva Evo Morales Bien, de esta manera se viene llevando adelante esta importante reunión En el departamento de Aruro En el que el hermano Evo Morales Hay manos y a la gente Hace aproximadamente tres horas Que ha arribado a este sector Para compartir con diferentes sectores Para compartir lineamiento Conocimiento Experiencias También con diferentes sectores De este departamento De la tierra Y a mis compañeras La que le habla es Una persona mayor De tercera edad Y estoy muy decepcionado De todo lo que está pasando Estos tres años Que ha llegado Soy de comerciantes Perdón Quiero llorar Pero no No voy a Soy de 16 de julio Productor de Luribay Uno de los socias Y también dirigente Quiero decirle Con todo mi cariño Quiero decirte Hermano Evo Ustedes también Paisanos del sur Y decirte que siempre nosotros En mi familia Estamos siempre con usted Y vamos a estar todo el tiempo Porque la verdad Desde que usted ha entrado Tal vez Nosotros hemos empezado A poder Tener una casita Donde puedo Tenerlo a mis hijos Soy mamá y papá De seis niños Y quince nietos Entonces Siempre Yo ya estaba hablando Es mi paisano Tenemos que apoyar Y toditos Así nos vamos Nos venimos Le apoyamos Y cuando así Hablan mal Dista Dios Cuando Dios Ya sea en el sindicato Ya sea que En la calle Y me dicen Vos eres Su tal Su tal Del Evo Inclusive Una de mi Presidenta Del sindicato De aquí De Luribay Me dicen Tantas cosas Me insultan Pero Yo sigo adelante Entonces quiero decirle Con estas pocas palabras Quiero decirle Que le estimamos Lo queremos En mi familia Y también Todos mis hermanos Que están aquí Que han manifestado Yo tengo mucho Que hablar Pero Más me duele El corazón De todo lo que Está pasando Entonces Quiero decirle Nosotros siempre Vamos a estar con ustedes Siempre vamos a venir Con toda mi familia Y mis hermanos Que están aquí Donde nos convoquen Vamos a estar con ustedes Doy gracias a Dios Porque yo Es la tercera vez Que me he dado La mano con ustedes Uno En el aniversario De Oruro El primer año Que ha entrado Ha venido Cuando ha llovido Fuerte Y nosotros Estamos marchando Le he agarrado A usted Evo No dame la mano Porque te vas Por otro lado Te dije Te has dado la vuelta Y me has dado la mano ¿No? Y otro En el colegio Zaracho Igual también Todos estaban Tapándole Y entonces Yo dije No Hermano Evo No me dejan Darte la mano Otra vuelta Saliste de la puerta Me diste la mano Nos abrazamos Y yo estaba feliz Ahora mismo ¿No? Y ¿Quién le habla? Ahora no quería soltarlo Y ahora mismo Le digo Con todo mi cariño Como Como Orureña Y también Como eres Mi paisano Yo te digo Que Siempre Vamos a estar Con usted Que siempre Voy a estar Donde Como dice El colegio Donde quiera Que estemos Zaracho Siempre seré Donde quiera Que esté Del Evo Siempre seré ¿Lo ven? Muy buenas tardes Saludar la presencia De nuestro Comandante Hermano Evo Morales Saludar a nuestros Diputados Diputadas Senadoras Senadores A nuestra Dirección Departamental A nuestra Hermana María A nuestra Gloriosa Federación De Campesinos Del Departamento Nuestra Fetsuco También A nuestra Nacional Hermano Pedro A nuestros Co-dirigentes De cada uno De los mercados Que tiene El Departamento De Oruro Y sorprendido Nuevamente Hermano Evo Por este compromiso Leal De convicción Que tiene Particularmente Norureño Pero a partir De todo aquello También decepcionado De las actitudes Y las políticas Públicas Que viene Empleando El actual Gobierno Lamentablemente Un departamento Tan pujante Estratégico Estamos viendo De que El carácter Uno De esencia Que tiene Como sector Minero Hemos sido Y somos Hasta el momento El pilar Fundamental De la economía Pero lamentablemente Tenemos autoridades Ministerios Viceministerios Que poco o nada Vienen emprendiendo El trabajo Coercitivo Que se pueda tener Con nuestros Compañeros Y hermanos De base Palabras De nuestro Presidente Pero les dije Cualquier momento Vuelvo Ahora he vuelto Y cumplido Compañeras Tenemos muchas reuniones Falta tiempo Para reunirse Con muchos sectores Sociales No solamente En Bolivia Hay algunas Visitas que vienen De exterior Brevemente Les comento Ayer me ha sorprendido Una autoría Importante De Brasil A plantearnos Algunos temas Importantes Para la integración Brasil-Bolivia Mañana Pasado mañana Va a comentar En mi programa Tengo plata Para construir Este camino Pero autoridades Boliviano No se mueren No operatilizan A mi me ha preocupado Yo dije Yo no soy Presidente No tengo nada Que decidir Interesante La charla A ver También te quita Tiempo Esta clase De visitas Puedo comentar Y informar Bastante Pero Escuchando La intervención De ustedes ¿Saben a qué conclusión Yo llego Después de mi experiencia De 14 años De presidente Solo Uno que ha Sufrido en la vida Va a sentir La gente Que está Sufrido La gente No va a sentir ¿No? Un ejemplo Además de eso Yo siento Que no saben De la vivencia De la mayoría Boliviana Para mí El mejor economista Es Empresario Los comerciantes Y algunos dirigentes No todos Algunos dirigentes Que de verdad Luchan por la reivindicación Para su sector social Los otros O los otros Somos los ortodoxos Conservadores Sabrán bien La computadora Escriben todo Después no saben nada Y ahí queremos decirles Me equivoqué Nos habíamos equivocado Con Lucho Arce Estamos convencidos Como hay economista Va a levantar la economía Mejor que Debo Morales Y ahora estamos Peor que 2005 Estoy hablando Con un grupo De economistas Compañera Compañeros Que nos toca Nuevamente Organizarnos Lo que estoy viendo En este momento Como 2005 Automáticamente Espontáneamente Voluntariamente No estoy esperando A ver ¿Quién me va a pagar Mi pasajito Para que haya la reunión? Ah, no La comida llega Otra comida Creo que aquí Vamos a ir Y correctamente alimentado Cuidado No, falta tiempo Para comer Bien, esto me va a ser Que me lleva adelante Y yo me interviniendo También al presidente Nacional de Máser En esta importante reunión Le voy a dar una copita Para que me invitan Así Aquí Está natural Está auténtico No Ah, no 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 Gracias.